Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. En el centro de Quito, dos presuntos violadores fueron detenidos en Fragrancia. Sobre ellos pesa una acusación de supuesta agresión sexual a dos adolescentes de 15 y 16 años de edad. Una supuesta reunión entre amigos y vecinos del barrio terminó mal, por decirlo menos, la madre de una de las adolescentes cuando su hija no regresó a casa empezó a buscarla y la encontró en una vivienda en el sector de Toquiuco y no en las mejores condiciones. Estas personas se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas con las adolescentes, minutos en los cuales proceden a realizar actos de naturaleza sexual contra las adolescentes. Se topó con una escena nada agradable para una madre de familia, su hija y otra chica. Según el informe policial, estaban semidesnudas sobre una especie de cama y junto a ellas dos varones. En el cuarto, algunas evidencias que comprometerían la situación de los dos amigos mayores de edad. Se solicitó la colaboración del departamento de criminalística, los mismos que realizaron el levantamiento de algunos indicios entre estas prendas de vestir de las adolescentes y que igual fueron reconocidas plenamente por la representante legal. Para evitar que la escena se altere, avisó a la policía, agentes de la unidad de delitos sexuales de la INAPEN llegaron y en flagrancia detuvieron a dos personas de sexo masculino de 19 y 42 años de edad. Los sujetos están acusados de haber supuestamente violado a las amigas de 15 y 16 años. La información preliminar de esto se tiene en conocimiento de que entre ellos tenían alguna relación de amistad. Un caso donde falta un tercero por ser capturado. Saben los agentes investigadores que de la reunión participaron cinco personas, dos mujeres y tres hombres. El amigo que se fue de la casa también habría sido parte de la presunta agresión sexual. El grado lo determinará la investigación. En Quito informó Iván Casamen. La Oficialía de Pichincha investiga una presunta violación a una adolescente de 14 años de edad que habría ocurrido en el transporte escolar. El Ministerio de Educación afirma que cumplió con los protocolos de atención. La familia de la estudiante pide justicia. Existe indignación por el caso de presunta violación a una menor de 14 años, quien habría sido agredida por el conductor de un bus escolar en Quito. Sus compañeros en solidaridad alzaron su voz para pedir justicia. La Fiscalía de Pichincha investiga este caso. Hay dos denuncias. Una de la familia del estudiante de un colegio fiscal de Quito. Su tía relató lo que vivió su sobrina. Con lágrimas en los ojos aseguró que las autoridades de la institución no habrían aplicado los protocolos adecuados. Abusó de ella y tuvo el cinismo de dejarla en el colegio. Y el colegio tuvo que en ese momento hacer algo, salir, no sé. Los muchachos la bajaron porque mi sobrina no podía pararse. Es porque estaba con una sustancia, por eso. Desde el Ministerio Rector se reiteró que se activaron los protocolos de manera inmediata. La ministra María Brown indicó que presentaron la denuncia el pasado viernes, luego de haber recibido el expediente por parte del Departamento Estudiantil. Tenemos la evidencia que se han cumplido. Tenemos la copia de la denuncia ante la Fiscalía. Tenemos la copia del informe remitido el mismo día por la profesional del Departamento de Consejería Estudiantil, que es la evidencia sobre la cual nosotros podemos evaluar los hechos. La defensa de la joven sostuvo que por la falta de acción en el momento de los hechos, el chofer logró huir. Aseguró que el acusado se encontraba en la institución. La señorita denunció mientras estaba el señor del transporte en ese momento presente. Estaba también el dueño y ni siquiera la tutora, la directora, nadie tuvo la decencia de llamar a la policía y decir... Los abogados están a la espera de los resultados del examen médico legal. Aparentemente el acusado le habría ofrecido a la joven alguna bebida con estupefacientes. Ya se procedió con las muestras de sangre para saber qué contenido y qué preparado le dio este sujeto para vulnerar sexualmente a esta niña. Al momento se desconoce el paradero del presunto agresor. Los estudiantes mantendrán su medida de protesta. Mientras continúan las investigaciones en torno a este caso, la ministra de Educación María Brown solicitó la renuncia de la rectora del plantel educativo. Además se indagará sobre el proceso que se siguió tras conocerse el hecho por parte de las autoridades de la institución. Esta renuncia fue solicitada luego del mediodía, fue recibida y aceptada. En horas de la tarde se conformó la terna para sustituir a la autoridad. La terna ya ha sido conformada y en horas del día de mañana, en las primeras horas del día de mañana tendremos ya la resolución de cuál sería la autoridad de la terna que sería designada como rector o rectora de la institución educativa. Igualmente estamos avanzando en los procesos administrativos para revisar cuál fue el accionar del Departamento de Consejería Estudiantil. En otro tema, delincuentes armados robaron 13 mil dólares a una mujer que había retirado minutos antes el dinero de una entidad bancaria en el centro de Guayaquil. Aquí los detalles. En el video se logra divisar la desesperación de una mujer en una entidad bancaria ubicada en la avenida 9 de octubre y José Mascote, esto en el centro de Guayaquil. Minutos antes le habían sustraído 13 mil dólares luego de hacer el retiro en Ventanilla. La afectada pedía ayuda a la policía y según versiones de quienes investigan el caso, dos desconocidos habrían sido los encargados de llevar a cabo este suceso. Se va para allá, venga. Yo tengo que estar en dos canales. Vamos a hacer eso. Es por ello que en el lugar se llevaban a cabo las investigaciones respectivas. Se recolectaban las pistas necesarias. La policía nos contaba que este robo se realizó durante horas de la mañana. La señora en la parte de la puerta es abordada por un ciudadano con un arma de fuego con el cual la señora, por refugiarse, por ponerse a buen recaudo, comienza a forcejear la cartera con el dinero y entra a la entidad financiera, lugar en el cual se rompe la cartera y ella se cae de espaldas. Que ahora se trata de determinar la ruta que utilizaron los individuos para escapar. Se investiga también si tendrían participación en otros actos ilícitos. Aparentemente hubo alguna fuga de información por parte, no sabemos si es que por personal que labora en el banco o de alguna persona que haya estado observado los movimientos de la señora. El guardia de seguridad de la entidad bancaria quedó petrificado. Fue testigo del robo. Hubo una razón para que no lograse actuar. El guardia de la entidad financiera se encontraba ahí en la puerta. Pero al ver una persona con su arma de fuego, difícil intervenir si el guardia tampoco tiene los recursos como para repeler algún ataque de esta magnitud. Y que en los próximos días se tendría ya resultados de quienes ejecutaron este nuevo hecho delictivo. Informó Julio César Saona. Ahora les contamos de una estafa ocurrida al norte del país. Desde Zamora a Chinchipe llegaron a Tulcán para supuestamente cumplir con un flete por el que les pagarían 700 dólares. Fueron llevados hasta el municipio de Cumbal. Aquí fueron despojados del vehículo y el dinero en efectivo. Protege su identidad para evitar que existan más represalias en su contra. Acaba de perder su herramienta de trabajo. Fue engañada en la provincia de Zamora a Chinchipe por un conocido que los trajo hasta la frontera. Supuestamente a transportar gallos de pelea desde Colombia. Cruzaron por pasos informales hasta llegar al municipio de Cumbal en Nariño en donde se llevaron el vehículo para cargarlo pactado. Minutos después, baleados tuvieron que buscar la forma de llegar hasta Tulcán sin dinero, sin vehículo y sin pertenencias. Llegó una moto, dio dos tiros al muchacho que nos paga la carrera y solo vi que se tendió al piso. Yo dije, ya lo mataron. Traté de alejarme del lugar y más adelante dice que se ha metido como un tipo quebradita y ha habido un árbol grande como de pino, me dijo. Entonces, dice yo, ahí pasé la noche. Cuando se hizo de día, dice, empecé a salir, dice, comí y todo. Salí, quise pedir ayuda, pero me daba miedo, dice, me daba miedo. Solamente preguntaba por dónde queda Tulcán. En lo que va del año, 22 vehículos han sido robados bajo esta modalidad, todos del interior del país. Se coordina con la Policía de Colombia para poder determinar a los causantes de este tipo de delitos. Una estafa que al final se convirtió en el robo de una camioneta que venía con flete desde la provincia de Zamora. Lo que conocemos es que la camioneta fue robada en el sector de Ipiales, pero los propietarios o los conductores que vinieron desde Zamora se encuentran ya en el país. La policía en Carchi en días anteriores logró recuperar varios vehículos y motocicletas a cuyos propietarios ya han sido notificados. Tenemos dos bandas identificadas que se dedican al robo de vehículos a través de las estafas por medio de las redes sociales. En este momento, la policía judicial y sus unidades investigativas están tras la pista de estas bandas. Esperamos, con el pasar de los días, dar con los responsables. Con dolor y aún nerviosa, formula un llamado a no dejarse engañar por parte de personas inescrupulosas. A veces, por tratar de ganarse unos dólares de más, se pierde todo. Tratar de tener, no sé, qué sé yo, de asegurarse bien con qué persona trata. Con imágenes de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. La Asamblea Nacional dio paso a una comisión pluripartidista para evaluar a la presidenta Guadalupe Llori. Conozca quiénes la conforman y el tiempo en que deberán presentar un informe más adelante. Masacre en el norte de Quito. Cuatro sujetos fueron abatidos a tiros al interior de una quebrada de la vía Simón Bolívar. Los cuerpos no están identificados. Las víctimas serían personas en situación de calle. Las balas retumbaron al interior de la quebrada de la bota a pocos metros de la vía Simón Bolívar. Al interior, unas covachas que utilizaban personas en situación de calle. Uno de los indigentes sería quien avisó de la novedad, pues encontró a cuatro de sus amigos sin vida y con impactos de proyectil. De lo que se conoce hasta el momento es que son personas presumiblemente consumidores de drogas, así como también purulaban por el sector. En horas de la madrugada llegaron policías de servicio urbano a verificar la novedad. Más tarde, agentes de Dinased y Criminalística para realizar el levantamiento de los cadáveres. Los cuerpos fueron evacuados por rescatistas del grupo de operaciones especiales. Una muerte selectiva al lugar. Los que acudieron al lugar, las personas que están sin vida fueron victimadas en el mismo sector. De las primeras hipótesis policiales, las víctimas habrían sido sorprendidas cuando descansaban. Todas presentaban orificios por ingreso y salida de proyectil de arma de fuego. Algunos fallecieron con disparos en diferentes lugares. Se trataría de muertes selectivas. Entre las hipótesis, la masacre respondería a un tema de drogas. Presumen que las víctimas se habrían quedado con una mercadería que no les pertenecía. Los habitantes de calle que se han dedicado también presumiblemente al expendio y consumo de drogas. De los cuatro cuerpos, ninguno fue identificado. Todos ingresaron al departamento forense de la policía en calidad de NN. Las edades de los fallecidos, entre 25 y 30 años. Como antecedente, hace un año aproximadamente, hubo también un asesinato ahí en ningún lugar. Es gente indigente. En medio de las investigaciones, los agentes policiales habrían localizado a un sobreviviente, quien sería clave en el trabajo de los uniformados para saber a qué mismo obedeció la masacre de la quebrada de la bota. En Quito informó Iván Casamen. Un patrullero de la Policía Nacional resultó afectado luego de recibir disparos por parte de presuntos secuestradores en el momento que pretendían atacar a un ciudadano. El suceso ocurrió en el sector del Divino Niño del Cantón Durán. Así quedó marcado el parabrisas luego del impacto de la bala. El agente uniformado, que en esos instantes conducía la unidad, recibió un raspón en su brazo izquierdo, cuando restos de vidrios cayeron hacia él. Todo ocurrió en el sector del Divino Niño en el Cantón Durán. Fue la noche del lunes cuando los agentes acudieron al llamado de una ciudadana, quien les aseguraba que había un escándalo en la vía pública. Aparentemente, unos desconocidos pretendían secuestrar a un habitante de ese sector. La intención de ellos todavía no la tenemos clara, ni cuál es la motivación. Sin embargo, se logró evitar que estos ciudadanos atenten en contra de este sujeto que había salido de la cárcel. Así fue como acudió una unidad policial, pero fueron recibidos con ese nivel de violencia, logrando escapar aquellos sospechosos. En parte del trayecto que se recorrió en la persecución, se levantaron nueve indicios balísticos de un arma aparentemente nueve milímetros. Durán es uno de los cantones en la provincia del Guayas que mayor índice delictivo registra. Sin embargo, luego de la intervención que se puso en marcha desde el pasado uno de abril, las cifras de muertes violentas han disminuido, según indican, a la mitad. Esto ha dejado más de 50 personas detenidas, aproximadamente más de 30 armas de fuego, explosivos, y un sinnúmero de evidencias que han permitido sacarse de las calles de Urán. Informó José Morales. Un policía fue quemado con agua hirviendo cuando acudió a un auxilio por una riña familiar en Babaoyo. El gendarme recibió atención médica mientras que el agresor recibió medidas sustitutivas por ser una persona con discapacidad. Que los policías arriesgan su integridad en cada jornada de trabajo le quedó muy claro a Alex Otacoma, quien lleva cinco años en la institución policial y por primera vez fue víctima de la violencia ciudadana cuando lo enviaron a prestar colaboración en un auxilio en la avenida Jorge Villegas, al sur de la ciudad de Babaoyo. Nosotros intentamos separar a ambas partes. En eso es lo que yo estoy separando a la señora y a un niño especial que se encontraba en el sitio. Siento que por la parte de arriba me cae un líquido hirviendo en la parte de mi cabeza. En esa cual estaba al frente de un espejo yo me veo que me estaba humeando la cabeza y en eso yo cojo y los empujo un poco más al niño especial y a la señora que estaba ahí para que no la afecte a ellos también. El agua hirviendo la lanzó un hombre de 39 años quien era parte del conflicto. Él fue detenido en flagrancia y puesto a órdenes de las autoridades. Se dio la audiencia en flagrancia resolviendo medidas sustentativas a la presión preventiva disponiendo la presentación paloatina de dos veces por semana a la fiscalía. Esto debido a que el mencionado ciudadano posee el 60% de discapacidad por una operación efectuada en su cabeza. El coronel Alex Reina cree que más allá de la condición médica del agresor existe una falta de valores en la sociedad. Las mismas escuelitas vayan ya fomentando desde el inicio al ciudadano al niño al joven con los valores de solidaridad que estemos siempre unidos que vivieren en comunión como tiene que ser. El uniformado recibió 10 días de incapacidad mientras avanza el proceso judicial por el delito de ataque y resistencia. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. En la parroquia de Pomazqui a las afueras de Quito a orillas del río Monjas transeúntes divisaron un cuerpo de sexo masculino. El hombre de aproximadamente 25 años de edad habría sido víctima de la delincuencia. Seguramente los agentes policiales deben tener mayores datos o la película clara de lo que pasó. Los habitantes del barrio San Miguel del Común en Pomazqui advirtieron de la presencia de una persona en la parte baja del puente del río Monjas. Rescatistas del cuerpo de bomberos fueron los primeros en arribar y confirmar que el hombre de más menos 25 años de edad ya no tenía signos vitales. Esta es una sorpresa para hasta para el barrio porque nunca ha pasado esta situación y es un poco peligroso siempre ha sido. Moradores y curiosos tenían dos hipótesis los unos que al cuerpo lo fueron a abandonar en ese sitio antes que amanezca mientras otros comentaban que el joven por evitar que le roben intentó escapar por el puente que está cerrado al paso peatonal resbaló y cayó aproximadamente unos 30 metros. Que a lo mejor le asaltaron por arriba y lo mataron y lo vinieron a votar no se sabe exactamente no se sabe no se sabe cómo mismo es será que le vinieron a votar se llamó esto o será que no, no, no se sabe con este caso en un solo día en el distrito metropolitano de Quito suman cinco los cuerpos levantados en el espacio público cuatro baleados y de este último queda la incógnita bajo qué circunstancias perdió la vida por parte de la policía se evitó dar una versión del hecho los vecinos se convirtieron en voceros oficiales de lo que vieron y rumoraban en el sector sí estaba haciéndose peligroso pero una vez sí le cogieron la policía a esos ladrones un día con cifras rojas para la capital en lo que se refiere a muertes violentas en Quito informó Iván Casamen gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del comercio TV la policía rescató un comerciante de 31 años que fue secuestrado por varios sujetos en socio vivienda 2 al noroeste de Guayaquil según las autoridades una evaluación médica determinó que se encuentra estable Víctor G ha vuelto a nacer vendedor de productos lácteos que se ganaba el pan en socio vivienda pero un ataque a traición lo puso boca abajo fue objeto de un robo un asalto con unas personas afroecuatorianas que estaban con armas de fuego hecha la alerta policías de inteligencia lograron localizarlo en una casa del dinero y la mercadería no quedaron huellas pero tuvimos como resultado positivo la recuperación del vehículo y la liberación de esta persona ¿hubo detenido? desgraciadamente no hubo detenidos porque lo encontramos al señor solamente Calif G nada tiene que ver con el secuestrado si con la presunción de varios delitos entre manos y prendas armas de fuego y otras contra siete llaves una llave maestra que se le llama y también se pudo ubicar una cizalla de color azul según la policía judicial no tiene antecedentes hasta el diluvio de hoy este ciudadano se dedicaría a la venta de estupefacientes porque encontramos una sustancia vegetal color verde y una blanca posiblemente sustancias sujetas a fiscalización al uno le volvió el alma al cuerpo y al otro se le durmió el diablo con cámara de David Arandi informó Jorge Escobar un cargamento de marihuana que tenía como destino Perú y que era transportada en una camioneta fue decomisada por la policía nacional además cocaína que pretendía llegar a mercados internacionales fue incautada en el aeropuerto de Quito la lucha contra el expendio de sustancias sujetas a fiscalización continúan labores de inteligencia orientadas a contrarrestar el tráfico internacional de drogas llevaron a agentes de la unidad de investigación antidrogas a interceptar en el sector de la Lajilla esto en Macará provincia de Loja una camioneta que se movilizaba por un camino de tercer orden con destino hacia Perú tras el registro se hallaron en su interior 13 sacos con alrededor de 570 kilos de marihuana el conductor fue aprendido para investigaciones registra varias detenciones entre el 2007 y 2016 una de ellas por tráfico ilícito asimismo dosis de cocaína ocultas en un frasco plástico con crema de chocolate fueron aprendidas por agentes antidrogas en el distrito metropolitano de Quito esto durante operativos de control a agencias de correos y en el área de carga del aeropuerto de Tababela se pudo identificar que dentro del frasco se encontraba una sustancia blanquecina la cual realizamos las pruebas de campo preliminares dándonos positivo para clorhidrato de cocaína la droga tenía como objetivo el continente europeo es así como las autoridades se mantienen firmes en su lucha contra los ilícitos informó Marilyn Jaramillo cuatro menores de edad quedaron en la orfandad luego de que su madre fuera asesinada en el cantón Yaguachi en la provincia del Guayas la policía nacional investiga si el crimen se trataría de un femicidio Catherine Lizette Camacho Herrera de 32 años de edad caminaba por la cooperativa 7 de agosto de la parroquia Virgen de Fátima en Yaguachi con rumbo a su trabajo cuando recibió un balazo por la espalda que la dejó sin vida tendida en la calzada los moradores del sector se sorprendieron al escuchar el disparo por la rapidez en la que ocurrió el suceso no lograron identificar al asesino aparentemente con un revólver porque no existen indicios balísticos en el lugar las unidades investigativas como la de Nacer se encuentran en el lugar levantando información verificando cámaras y tomando contacto con los familiares para ver si ha existido algún tipo de novedades anteriormente con esta persona la mujer no tenía antecedentes penales y era oriunda de la troncal ha venido a vivir aquí en el sector aproximadamente hace unos 15 días y hace dos días ha venido trayendo a sus cuatro hijos a vivir acá los familiares de la oxisa no quisieron dar declaraciones ahora las autoridades buscan ayudar a los cuatro infantes que quedaron en la orfandad es una familia que no la podemos desamparar aunque al parecer este hecho violento se ejecutó al estilo sicariato los agentes policiales buscan determinar si pudo tratarse de un femicidio informó Maite Morán el país está a la expectativa de la posible decisión de las autoridades de eliminar el uso de las mascarillas en espacios públicos no obstante expertos dicen que Ecuador aún no está listo para la liberación del cubrebocas pues puede traer grandes riesgos en los últimos meses el uso de las mascarillas se ha vuelto una fuente de controversias sobre todo en América Latina pues aquí hay quienes promueven el uso obligatorio de la misma y otros quienes defienden la libertad de decidir entre usarla o no no obstante en varios países se ha decidido suspenderla el último fue Colombia aquí las autoridades decidieron que desde el primero de mayo ya no se utilizará el tapabocas en espacios cerrados eso sí en los municipios con el 70% de la población vacunada pero que pasa en Ecuador aquí las autoridades de gobierno anunciaron anteriormente que tras el feriado de semana santa darían a conocer si se da paso o no a que el uso de la mascarilla en espacios abiertos deja de ser obligatorio sin embargo médicos y epidemiólogos consideran que esto podría traer riesgos en todos los sitios en los que se ha hecho el retiro de la mascarilla desafortunadamente ha crecido el número de contagios y es que a diario en nuestros recorridos periodísticos en las calles observamos esto o eso de acá personas que no saben que están siendo grabadas y que demuestran su comportamiento en plena pandemia no usan mascarillas o las usan como quieren y comen en lugares públicos sin ninguna medida de prevención algo contradictorio pues al entrevistar a la ciudadanía creen que no es recomendable aún la eliminación del uso de las mascarillas que no que no nos quiten porque si todavía tenemos el contagio como nos van a quitar las mascarillas todo todo tiene que ser suave debemos nosotros mismos cuidarnos sin embargo la decisión aún no está tomada y las autoridades del ministerio de salud se basarán en los indicadores del último feriado no obstante la hipótesis de epidemiólogos es esta la posibilidad es de que se produzcan brotes es decir no hay cero contagios todavía hay un 5% de positividad hay casos hay hospitalizados todavía esto no ha terminado al momento datos del ministerio de salud confirman que de las más de 197 camas de UCI que hay en el país solo 7 están ocupadas con pacientes con COVID-19 el próximo 3 de mayo se conocerá si en Ecuador se elimina o no el uso de mascarillas en espacios públicos informó Ismenia Solorzano comisión pluripartidista que evaluará la presidenta de la asamblea nacional Guadalupe Llori fue aprobada por el pleno de la legislatura más de un mes tendrán los comisionados para presentar su informe el procedimiento parlamentario dicta que se le debe dar la palabra a la asamblea quien solicitó el cargo de la asamblea señor secretario en esta sesión ordena la presidenta de la asamblea nacional lo vivido este martes en la asamblea nacional fue calificado por varios asambleístas de un show que avergüenza al primer poder del estado en primera instancia no se dio paso a un cambio del orden del día que buscaba la conformación de una comisión pluripartidista que evalúe a la presidenta del parlamento no se puede tratar este cambio del orden del día en razón de que las medidas cautelares están vigentes palabras que causaron gritos de todos los sectores hasta que ante tanta negación se apeló a la presidencia tomando el lugar de yori el vicepresidente de la asamblea virgilio saquizela y ante encargo expreso de la señora presidenta que me acaba de hacer en la aplicación de esa disposición legal asumo la presidencia mientras se dé el trámite de apelación esto dio lugar a que se presente y apruebe la moción para conformar la comisión ad hoc que evaluará la gestión de yori conformar según lo prescrito en el tercer inciso del artículo 18 de la ley orgánica de la función legislativa una comisión pluripartidista ad hoc de cinco miembros situación que no le pareció la bancada de acuerdo nacional por lo que procedieron a abandonar el hemiciclo legislativo si ustedes creen que la bancada del acuerdo nacional que pretenden hoy desconocer va a prestarse para este juego están equivocados luego luego cuando el asambleísta Mario Ruiz propuso los nombres de Pedro Zapata Lucía Plasencia John Binuesa Peter Calo y Pamela Aguirre para conformar la comisión también el bloque de la izquierda democrática hicieron lo propio y no continuaron en el pleno seguido de eso se dio la votación de esta manera el pleno de la asamblea nacional aprobó con 81 votos la conformación de la comisión pluripartidista ad hoc que valorará a la presidenta del parlamento Guadalupe los asambleístas que incorporan la misma tendrán alrededor de 35 días para pasar su informe definitivo razón que según se expresó en el parlamento Guadalupe tendría los días contados como presidenta de la asamblea nacional lo que queda es esperar para confirmar lo que a voces y susurros y así adelanta en los pasillos de la legislatura informó Javier Rosero atención el general Luis Hernández presentó su renuncia al cargo de ministro de defensa en un documento agradeció al presidente Guillermo Lazo por la confianza el nuevo titular de esta cartera de estado es el general en servicio pasivo Luis Lara fue a través de esta misiva dirigida al presidente Guillermo Lazo que el ministro de defensa el general en servicio pasivo Luis Hernández presentó su renuncia al cargo la noche de este martes Hernández asumió ese puesto en octubre del dos mil veintiuno he cumplido en estos seis meses con las políticas impuestas por su digno gobierno me despido presidente agradeciendo su confianza en el documento sin embargo no da detalles de su salida pero recordemos durante el periodo de la hora ex ministro se registraron dos grandes polémicas la primera el incidente del radar de Montecristi por el cual están siendo investigados varios militares artefacto que pretendía identificar vuelos irregulares y la segunda polémica el ingreso de Miguel Ángel Nazareno al ministerio de defensa con fajos de dinero la salida de Hernández se da en medio de los cuestionamientos por la presencia de militares en las denominadas pirámides de su lado de su lado el presidente de la república Guillermo Lazo a través de su cuenta de twitter informó que por decreto ejecutivo designó al general en servicio pasivo Luis Lara como nuevo ministro de defensa confío plenamente en su aporte positivo a la seguridad del país éxitos en esta nueva función escribió Lara es el tercer secretario en esa cartera de estado en lo que va del gobierno informó Marilyn Jaramillo en su entrevista semanal el presidente de la república Guillermo Lazo anunció que su gobierno destinará en los próximos tres años 14 mil millones de dólares para la construcción de proyectos de infraestructura en todo el Ecuador el gobierno de Guillermo Lazo anunció que durante los próximos tres años financiará varios proyectos de infraestructura en el Ecuador con una inversión aproximada de 14 mil millones de dólares nosotros nos estamos planteando también la construcción de la autopista Guayaquil Quito luego también carreteras importantes como la cuenca Guayaquil carreteras importantes como la Guayaquil Machala tenemos la mayoría de ellas con modelos de concesión en una alianza público-privada el primer mandatario señaló que este año se prevé reducir el déficit fiscal en dos puntos que de mantenerse los actuales precios del petróleo ese déficit sea aún menor inclusive también tenemos la posibilidad de la venta del Banco del Pacífico buena parte de los planes del gobierno dependen de la aprobación de proyectos económicos clave como la ley de inversiones la misma que ha sido nuevamente dialogada con cuatro bloques de la asamblea si se puede a través del diálogo mejorar la relación del gobierno con la asamblea y que la asamblea colabore no sólo con la gobernabilidad sino con la aprobación de leyes que promuevan inversión y generen empleo en buena hora con respecto a los múltiples eventos criminales que han ocurrido en el país Guillermo Lazo señaló que combatirá radicalmente a los grupos narcodelictivos hemos escogido el camino de enfrentarlos es el camino más duro pero es el que el camino que la ética exige porque no podemos actuar con indiferencia informó Álvaro Terán se nos acabó el tiempo amigos televidentes gracias por su compañía cariño pero sobre todo esa fiel sintonía un abrazo grande gracias